Dejarte Colpable Sos el único culpable Yo te acuso y te maldigo Te restierro de mi alma Y mi corazón Colpable Sos el único culpable Yo te acuso y te maldigo Te restierro de mi alma Y mi corazón Colpable Sos el único culpable Yo te acuso y te maldigo Te restierro de mi alma Y mi corazón Y mi corazón Así que Gastón es el padre del hijo de Verónica Si, si ¿Qué? ¿Vos tampoco sabías que Verónica salía con Gastón? ¿Qué te pasa con las mujeres que te pueden dar un hijo, Marco? Dígame Bueno, 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 bueno ¡Suéltala, suéltala, suéltala, suéltala! ¿Qué hacemos acá? No, no, no sabía nada ¿No? ¿Qué te pusiste mal? ¿Qué pasó? Es que... Sí, sí, me preocupa Gracias ¿Qué? Por si esto... No se puede llegar a traer algún inconveniente en la clínica No, no creo ¿Por qué lo decís? No, pensando en Gabriela ¿Qué va a decir ella? Sí, es que Gabriela no se va a enterar y Gastón tampoco ¿Por qué? Y porque así lo decidió Verónica Me parece que es un camino difícil el que él dije Pero bueno, es su vida Sí, sí, es su vida, es verdad Pero pensando en Gabriela... Toma Sí Perder un hijo Enterarse que la pareja va a tener otro bebé con un amante No, ¿qué más? ¿Qué más se puede pedir? Sí, en serio, ¿qué más? Bueno, por eso es mejor que no se entere Gabriela, que no se entere Gastón, nadie ¿Qué pasó? ¿Por qué no me puedo acercar a Pablo? ¿En serio me lo preguntás? ¿Vos te volviste loca? Pablo es una criatura No, no es una criatura No es verdad lo que estás diciendo ¿Por qué no querés que me dé una oportunidad con un hombre? ¿Un hombre? Pero no sabés de qué estás hablando Pablo es un nene ¿Por qué no puedo tener una relación con Pablo? ¿Mamá tenés novio? No, pero vos me estás escuchando lo que te acabo de decir Por favor, sentate, te quiero escuchar mejor Por favor Tranquila, ¿qué pasó? Lo vi, lo vi ahí tirado en el escritorio, muerto, ensangrentado Eso fue lo que vi acá en la casa Pero a ver, lo que vos viste es una imagen de recuerdo No, no, sí, sí, sí No, 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 era un recuerdo Parecía una imagen de una pesadilla No, pero era un recuerdo concreto Tenemos que ir a la clínica Está todo bien, está todo bien Yo quiero ir a la clínica No Quiero que te haga un examen Esto puede ser consecuencia del accidente No, no, no Con todo este estrés No, no, quiero, quiero descansar Por favor, te quiero llevar a la clínica Quiero descansar, quiero dormir un ratito Estoy cansada, nada más Mi amor, sí Que se meta la sangre donde le quepa Dije que no la quiere, no la quiero Y no la voy a querer Prefiero la salsa de tu mano A ver, ¿cómo seguimos? ¿Cómo está la paciente? Nenita, Sandrita ¿Qué, mi amor? ¿Vos no viste salir a nadie de acá? No, tenés prohibidas las visitas No, pues yo tuve la sensación Estaba medio dormida, ¿no? Y tuve la sensación de que había alguien Acá en la habitación conmigo No, no, pero eso es normal Son los medicamentos que crean un poco de confusión Nada más ¿Yo te puedo contar algo a vos? Cuénteme Mirá que es largo Y vos, chito, no se lo decís a nadie Sentate No, no le cuento a nadie Sentate Si vos, por casualidad, ¿no? Ves por el pasillo, cerca de la puerta, rondando por ahí Al que me dio la sangre Ah, sí, ¿qué hago? Llamás a seguridad, llamás a los bomberos Llamás a los perros de la policía Llamás a quien quiera, pero que se vaya No, si vos te reís Vos te reís, pero es tan pesado que se torna peligroso No, no te rías más que me haces reír a mí Sandra Sandra Júrame que lo que viste fue una cucaracha Y nada más que una cucaracha Bueno, bueno, te voy a ir A ver, te voy a ir con esto, a ver si se cae No tiene hambre, Luciano le dio a comer antes de ir Se me tocó la fe y le dio a comer Sí, bueno, pero algo le pasa Pero no sé, no tiene síntomas No tiene fiebre, la pancita está distendida No tiene fólica, no entiendo Pero es que llora de tal manera, no sé Algo tenemos que hacer ¿Nos llamamos a Gabriela? ¿Qué te parece? ¿Cómo a Gabriela? ¿Para qué? Sí, cuando le dio testa se quedó re tranquila ¿Te acordás? Pero Julia, a esta hora Ay, amor, por favor, llamémosla, dale Pero no, ¿qué vamos a llamar a Gabriela a esta hora? Nosotros tenemos que calmarla Por favor, por favor, te lo pido Pero Julia, si nosotros no somos capaces de cuidar a nuestro propio bebé No importa, hoy no llegará así ¿Quién es? Yo Hola Hola ¿Consuelo? ¿Cómo está? Mejor reacciono Pronto la vamos a tener acá Bien Esa gallega es un fierro No se fabrican más esos, ¿eh? Hablando de fierros, tengo novedades ¿De qué fierros hablas? De autos Armas, no, las odio Te cuento Estás medio raro Te cuento Fui al lugar donde dejaste el auto ¿Sabes qué había? No Líquido de frenos Hicieron ahí el laburito ¿Me ofrecías algo de tomar? ¿Qué te pasa? Una birrita, dame Eh, sí, a ver O algo porque... No hay nada ahí No Ah, la mar... Tengo un... Veá, recién comí una manzana Pero está muriendo por mí, ¿eh? Voy a hacer pis Ve, pará, pará, pará Esperá, esperá No me dijiste que estaba ahí ¿Por qué no me avisaste? Yo estoy a los gritos como una loca Menos mal que no dije ninguna guarangada No pienses eso porque no, no, eh, no Yo te conozco Eso No hace falta ser adivina para pensar eso Estoy preocupado por su salud ¿Vos sabés que estábamos... Nos estábamos hablando Y se queda dormida Están hablando ¿Sabés qué me hace acordar a cuando estábamos juntos? Yo también me quedaba dormida después Pero no después de hablar Eh, no me versés, Agustín Por favor Estoy preocupado en serio, Lorena ¿Qué pasa? No sé Todo muy raro Su actitud Estoy preocupado ¿Vos pensás que se está volviendo loca? Bueno ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por eso tenés que despertar a todo el mundo? Bueno, seguí durmiendo Ya está, me despertaste ¿Qué te pasa? Tengo pesadillas ¿Me asmiaste con ese Pablo que hace nada de nuevo? Es que no se te puede contar nada, vos ¿Qué pasa? ¿Estás de mal humor? Yo estoy de mal humor ¿Eh? Vos me despertaste a mí, ¿eh? Te dije que la cortarás con el bebé, ¿eh? Los tramas los tenés vos, ¿eh? ¿El psicólogo es nuestro hermano? Uy, cómo estamos hoy, ¿eh? Cómo estamos hoy, ¿eh? ¿Qué pasa, hijo? ¿Viste la obra que es? Sí, vino a obra que es, teléfono ¿Quién es a esta obra? ¿Quién juega a esta obra? No es para vos, es para la Gabriela ¿Quién es? La doctora Soler ¿Qué pasa? No te veo con tanta cara de felicidad ¿No te hice pasar un buen momento? Sí, claro No me pasa nada a cosas de negocios Pero no el nuestro, porque ya terminó Necesito que me hagas un favor ¿Otro favorcito más? ¿Qué querés? Sí, ¿qué querés? Necesito que llames a este número Y preguntes por una de las mucamas Es una que yo conozco, pero Prefiero que llames vos por si no atiende ella Sí, está necesitado que llamás a una mucama Y me tenés a mí Hace lo que te pido Por favor Bueno, si me lo pedís así ¿Cómo se llama? ¿La mucama esta? Laura Mira lo que te digo, mira Esto es reciente Esto es una inyección reciente ¿Y vos creés que lo que le pasa Tiene que ver con lo que le inyectaron? La quiero llevar ya a la clínica No se despierta fácil ¿Qué pasa? Bueno, vamos a volver ¿A la clínica te parece? Quiero quedarme tranquilo Hay que hacer un análisis completo de sangre Tengo miedo que esto tenga que ver con la drogopiácea Quiero saber cómo está Laura ¿Cómo que no está? ¿Pero es tarde? ¿Cómo no va a estar? Está bien, está bien Cualquier novedad que tengas Llámame Quiero saber cómo se siente Si tiene algún síntoma raro Tenéme informado Hasta luego Parece que tenés una relación muy estrecha con la doctora Digo Llamar hasta ahora para ver cómo se siente ¿Falta mucho para que te vayas? No Hace un rato no estabas tan apurado Pero quedate tranquilo Porque la hora ya pasó Y sabés cómo es esto Se cobra recargo No me mires así Era una broma Ya lo sé ¿Qué haces acá? ¿Qué hace ella acá? Error, querida Terminé Y ya me fui ¿Vos hablaste con Laura? No Yo no hablé con nadie ¿Cómo que no? Si estaba sonando el teléfono Yo no escuché nada Pará ¿Qué sos sorda ahora? ¿Cómo? ¿Qué pasa? Sí, sos sorda ¿Necesitás algo? ¿Te sentís bien? Sí, me siento bien Pero quiero saber si... Si alguien atendió el teléfono ¿Vos lo atendiste? No, lo escuché sonar Pero creí que alguien lo había atendido Porque dejó de sonar enseguida ¿Lo atendiste vos, Herminia? No Yo no atendí nada Ni siquiera lo escuché sonar Justamente le estaba diciendo a ella eso Hola ¿Qué pasó? Nada Que Laura no llegó hoy Me estoy preocupando Qué raro Si ella siempre llega temprano Pablo ¿Te preparo algo para comer? Mirá que te hago algo rapidito En un segundo Chúpame, días No, está bien Gracias No, no, gracias Ya está ¿Se pueden ir a dormir? Gracias Bueno, buenas noches Como digas Vamos De todos modos Cualquier cosa que pasa Me avisan a la hora que sea Yo estoy en mi cuarto Está bien, gracias No hay problema Vaya a dormir Chao Que descansen Gracias Che, qué raro esto ¿Vos no la llamaste? Sí, la llamé al celular Pero no contesta ¿A dónde la llamamos? ¿Y cómo se llama ese tipo? Teodoro Yo creo que la madre sabía que iba a ser raro Y le puso Teodoro por eso Ay, me duro Sí, la verdad que muy fallón no es, ¿no? No es fallón, no, para nada Terrible ¿Vos sabés lo que es ir con él a un restaurante? Por ejemplo Que se le da por arreglar los cuadritos Cuando están torcidos Adelante de todo el mundo ¿Podés creer? Y la verdad que es bastante raro Y tira de las puntas del mantel para que esté parejo No, no, terrible, terrible Pero lo peor de todo, ¿sabés qué es? ¿Qué? Lo peor, peor El perfume que usa No debe haber traído color en ese perfume En el primer viaje Porque qué espanto Un olor Sandra ¿Qué? No sé si es su gestión Pero vos no sentís un olor empalagoso Un olor No, no, siento No, esta no te la dejo pasar No No, degenerado ¿Qué tenés con mi colonia? ¿Sabés lo que me cuesta conseguirla? Me peleo con el farmacéutico para conseguirla No Yo le quiero aclarar a la moribunda Lo que es la colonia Tranquilá No sé si es su seguridad ¿Sabés lo que es? La compré para vos La compré para ella Para ella Escúchame doctor Pero la señora de al lado se queja Sí, sí Y tiene razón A mi bebé Está llorando mucho No se siente bien Pero ya Bueno Usted se imagina que no es por mí Pero veo como es esta señora Sí, sí Queja de todo Pero no se preocupa Uy, gracias Ya lo solucionamos Bueno, bueno Cualquier cosa Gracias, Gabriela, por venir ¿Qué pasó? ¿Gabriela, podés venir? Sí, permiso ¿Qué pasa? Que el bebé llora, llora, llora Y nos está enfermando No, no, no Me imagino Porque me llamaste a una hora Pero bendito sea A ver cómo lo logró ¿Qué pasó? ¿Qué tiene? No sé, todavía no sé Ayúdame ¿Algo más, doctor? No, no, no ¿Qué pasa? A ver, llora, llora de arriba Casina clínica Quédate tranquila ¿Qué pasa, Agustín? Quiero que hagas un estudio de análisis completo de sangre Ok, ¿por qué no sé vos la orden? ¿Para qué me tenés que esperar a mí? No, que no tengo problemas con Rivas ¿Qué querés, una rutina completa? No, quiero que hagas la rutina completa Pero además que veas si hay alguna sustancia rara Sobre todo de origen apiáceo Ok, yo me ocupo Pero tranquila Gracias, eh Bueno, doctor, si no me necesitas Sigo con mi trabajo No, no, no ¿Cómo está? No sé, recién se despertó Se volvió a dormir ¿Cómo está Consuelo? Bien, recién la vi Está furiosa ¿Por qué te arriesgó? Está furiosa Parece que el novio se le metió abajo de la cama Yo no voy de nuevo porque está como loca Ve Teodoro por todos lados ¿Y? Lo de Agustín no me tiende nadie Diana tampoco sabe dónde está Es muy raro esto Yo tengo miedo que le haya pasado en la calle Me muero, Pablo Me muero, me muero No pasa nada Esas cosas no pasan Uno las piensa nada más Por ahí se fue a comer con Agustín Y no nos avisó No sé, es la única posibilidad No, no, me parece raro que nos haya llamado Para avisar que no venía a cenar A ver quién es ¿Y? ¿Apareció? No, ¿en qué apareció? ¿No sabe nada? No, nada, nada Nada, nada ¿A dónde estabas vos? ¿Se puede saber? En un pub con un morrocho Que estaba jugadísimo Pero bueno, dejé que hay piroshka por la mitad Todo, no me puedo concentrar Pasarla bien y divertirme Si no aparece Laura ¿Qué hacemos? ¿Llamamos a la policía? No, ¿qué policía? Por favor, no armemos un escándalo De toda esta situación Ahí está, ahí está, ahí está Hola Hola, Pablo Te habla Agustín ¿Qué haces Agustín? ¿Sabés algo de mi hermana? Justamente por eso te quiero hablar Quedate tranquilo Estoy con ella en la clínica No se sentía bien ¿Cómo que no se sentía bien? No se sentía bien Y yo quería sacarme las dudas Quería hacer unos análisis Pero no es nada grave Quedate tranquilo Bueno, ahora mismo voy para allá No hace falta, créeme Realmente no hace falta Yo cualquier novedad te aviso Yo no lo puedo creer Estoy en mi casa Y como una estúpida sentimental Me pongo a pensar en vos Vengo para acá Y te encuentro con otra Te podés calmar, mi amor ¿Vos me estás cargando? ¿A mí cómo me impedís que me calme? Pero no hicimos nada No me subestimes, Román No, no te estoy subestimando No inventes lo que no pasó No pasó nada Te lo juro ¿Sabés qué? Vos no me volvés a tocar Mi amor No, no me toques Me das asco ¿Asco? Sí, asco Ahora te doy asco Te vas, me dejas solo Y ahora resulta que te doy asco A ver si es otra novia tuya Hola Hola, Román Habla Verónica ¿Sí? ¿Qué pasa? Pasa que llegó el doctor Rivero Con Laura Casenave Y esa policía Creo que se llama Lorena ¿Qué pasa? ¿Laura se descompuso o algo así? Sí, está rara Está súper dormida Pidió que le hagan un análisis de sangre Dijo que buscaran una sustancia opiácea ¿Opiácea? ¿Estás segura que escuchaste eso? ¿Qué me estás haciendo? Lo que tendríamos que haber hecho ese tiempo Un chequeo completo ¿Qué es lo que me pasa? Te lo quiero saber Y quiero datos concretos Lleva eso inmediatamente al laboratorio Y que lo analices con urgencia, ¿sabes? Ya mismo Escuchame una cosa ¿Cuánto tiempo más voy a tener que esperar? Me estoy desangrando ¿Sabes lo que pago por mes para poder tener esta cobertura? No es para que me dejen así tirada Me imagino Pero el doctor Jiménez ya está viniendo Está en una urgencia Ahora te voy a extraer una muestra de sangre ¿Por un corte en el brazo? ¿Qué tiene que ver eso? No Es una técnica nueva que estamos implementando en la clínica Pero a mí me duele el brazo ¡Ay, ay! Nena, yo lo que quiero es que me curen No que me vengan a hacer otras cosas Es una vergüenza Al final uno paga, paga, paga Pero cuando realmente necesita es cuando se da cuenta de lo que está pagando Bueno, te voy a pedir un favor Tranquilízate Tenete esto acá Tranquilízate No Mirá lo que hiciste Perdón Pero no sé si la gente atienda Me duele mucho Me parece que vos tendrías que hablar con tu mujer Y convencerla de que todo esto es una locura Tenés cierta razón Pero parece que tu mujer es la única que puede calmar al bebé Además de Luciana Vos estás pensando en tu bebé Y yo estoy pensando en mi mujer Acabamos de perder un hijo Sí, lo sé Bueno Pero tu mujer no parece traumatizarla mucho esto Y vos podés tener otro hijo ¿O no? Bueno Por suerte Se quedó dormido Listo ¿Nos vamos? No pará, gasto, no seas guarango ¿Guarango por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué hice ahora? Es tarde, nos tenemos que ir ¿Nos podemos ir, por favor? Voy a empezar a venir todos los días Julia Me parece que esto es una locura Por favor Me parece que no es claro tampoco para el bebé A mí me hace bien, me duele Ah, te hace bien Sí, me hace bien Y los sueños Y las cosas que te pasan Perdón No, no, no le da caso ¿Seguro estás bien? Sí Gracias, Julia Chao 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 Gracias ¿Con qué lo provocaste para que se te meta abajo de la camita? No juegas con eso No juegas, es en serio Perdónale la vida a este pobre muchacho Pobre muchacho Si es una torrante, Lore Mira, para ser una torrante te quiere mucho Porque casi lo tenemos que internar a él En serio Cuando se enteró como estaba casi se muere Pobrecito Y Agustín, imagino lo mal que le habrá pasado, ¿no? No te imaginas Pobrecito Muy mal, muy mal Encima lo de Laura ¿Qué le habrá pasado a esa chica, digo yo? No sé Agustín cree que le inyectaron esa droga Por Dios, no se salva nadie acá A lo mejor no, viste Pero acá, últimamente... Pero justo ahora que empezaban a estar juntos ellos Empiezan a estar juntos El marido de ella se murió A estos dos no los separa nadie Ahí lo tenés, el psiquiatra de América Lo que queda de él Corriendo Hola, hola, hola ¿Cómo estás? Mejor Estoy mejor ¿Se portó bien la cabezadura? Más o menos ¿Te vas a quedar, mira acá? ¿Y Laura? También se va a quedar, mira acá Ah, las tenés a todas ¿Cuál estás vos? Me quedo ¿Hay una camilla libre? ¿Te sentí de ella? Y Laura Yo no A mí me da miedo quedarme acá Yo quiero irme A vos te da miedo soñar con Teodoro Más que soñar con Teodoro A mí lo que me da miedo Es que se me meta en la cama Le vendría bien ¿Cómo se te ocurre hacer algo así? ¿Y si ahora Laura se muere? Laura no se va a morir ¿A vos te parece que yo arriesgaría la vida de Laura? Creería que no Pero últimamente te desconozco Bueno, me la jugué y me salió bien O te olvidás que soy el presidente del laboratorio Además todo esto fue culpa tuya ¿Culpa mía? Sí Si no hubiera encontrado el cuerpo de Fernando Yo no tendría que apurar las cosas Ay, no digas pavadas, Román Lo hiciste porque quisiste Y a lo mejor ahora tu jueguito te sale mal Pará, ¿no viniste a buscar algo? ¿Todavía te quedan ganas? Claro que sí ¿Qué te parece en toda la noche? ¿Qué me parece? Sí Gracioso Quiero ir a ver a Laura Quiero ir a ver a Laura Quiero ir a ver a Laura ¿Qué querés ver? ¿Qué querés ver? Si ronca Escuchá si ronca No, si ronca no Porque acá el único que ronca sos vos Sí, bueno Me está a jugar Vamos a dormir Sí, en serio Roncas cada vez que voy al baño Cada vez que me levanto antes de vos Suponete Estás todo el tiempo así Como si estuvieran serruchando en la puerta Más o menos Ok, vale Sí Pará, antes que te vayas Pará, pará, pará Antes que te vayas Decime ¿Qué onda con Jimena? ¿Cómo qué onda con Jimena? ¿Qué es eso? Nada, nada Déjalo así Ya está Ya está Ya está ¿Ya está? ¿Sí? ¿Sí? ¿Querés que te haga cosquilla? ¿Por qué me preguntás qué onda con Jimena? No, por nada ¿Ah, no por nada? No, no juro por nada ¿Seguro? ¿Seguro? No, no, no Por favor Yo te lo decía porque como se hicieron tan amigos Sí Pero no hay ningún problema No pasa nada No No pasa nada Vamos a dormir A dormir A dormir Para que me saquen los angelitos Ya está Listo Ya está Ahora Chao Vamos a sony con los angelitos Igualmente Ya te viene Chao Marcos ¿Qué haces acá? Así que tu hijo es de Gastón Ah, eso Te lo contó Julia Sí Me pareció buena idea decirle eso No sé, la vi con tantas dudas que Claro, y ahora todas las dudas las tengo yo No te creo nada, Verónica Pero esto lo podemos arreglar Hay una forma muy fácil de arreglarlo ¿De qué estás hablando, Marcos? Hay una solución muy fácil Cuando puedas Te haces un estudio de ADN Y vemos quién es el verdadero padre O sea que no me crees que este hijo es tuyo No, sí, sí, sí Te creo, te creo Pero también creo En tu amistad con Gastón Rivero ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema de hacer un estudio de ADN Si sabes que Tu hijo es mío? Me parece muy triste todo esto ¿Y sabes qué? Tuve una guardia difícil Me quiero ir a dormir Sí, claro, claro Andá dormiendo No te creas que tengo problema Haceme todos los análisis que quieras Porque este hijo es tuyo Mejor pensá que ibas a ser vos Cuando lo compruebes Eso lo veremos Cuando estén los resultados Yo me hago la ADN Solamente si vos me jurás Que te vas a hacer cargo de nuestro hijo Y ahora me voy a dormir Pensalo y después me lo decís De las cosas que uno se entera Por no avisar de su visita ¿Cómo entraste? Yo entro donde quiero Y cuando quiero ¿Qué pasó con la muestra de sangre De Laura Casenave? Está todo bien Bueno Espero que así sea Chiquita ¿Qué hace mi cabeza dura? ¿Cómo pasó las noches? Pero qué hombre más lindo Trae un ramo tan lindo Para su madre Va, madre, no Pero casi Qué lindo que es No te pongas media Que puedo tocarme, ¿eh? No entiendo Para Laura Para Laura porque Te parás que te dije Si quedaba acá ¿Te gustan? Ah, bueno, sí, nunca Lleva celasa, Laura ¿Qué te pasa? ¿Te pusiste celosa? Ah, celosa Me voy a poner Anda, lleva, anda, anda ¿Vos sabés lo que me hiciste sofrir? A mí todo lo que me hiciste Son para vos Son para vos ¿Verdad? Sí, son para vos Ya sabía Qué perfumito a rosa ¿Sabés que me gusta El olorcito a la rosa? ¿Te vas a permitir algo? Lo que quieras Vas a usar Cinturón de seguridad ¿Estamos? Porque yo iba un poquito ligero Pero vos podés usar Cinturón de seguridad ¿Seguro? Lo prometo Dame que las voy a llevar Para ponerlas en agua No, no, déjame, me gusta olerla Pero Un ratito, déjame En agua Bueno, después la ponemos en agua Después, ahora déjame La hace un ratito Bueno Digo yo, el auto ¿Qué le habrá pasado a ese auto? No importa el auto Lo importante es que vos estés bien Y vos Permiso Servicio de habitación Para una reina Ay, para una reina Bueno, dame Dame que las Vamos a despejar la cancha A ver, mi mermelada Me trajiste Que berreta Ahí es la dieta Con su La berreta ¿Te ves que me apuntó? Sí Bueno, mi amor ¿Qué? Mi amor Gracias por las flores Que te vean A ver, ¿me subís? Sí Ahí va, ¿eh? Tengo noticias de que Machado Realizó un experimento muy peligroso con la droga ¿Peligroso porque mató a otra persona? No No, no, por ahora no Entonces ¿Dónde está el peligro? La persona que eligió para hacer el experimento Laura Casenave Opa Le gusta picar alto La presidencia del laboratorio ¿La consiguió? Sí, la consiguió Pero el peligro es otro ¿Cuál? Pueden encontrar rastros de droga en la sangre Entiendo, ¿por qué? Porque ella está internada en la clínica Soler Y le ordenaron a hacer análisis Sigo sin entender Porque que yo sepa hace rato que estamos trabajando ahí adentro Se supone que tenemos más que controlado todo, ¿o no? No No, no No está haciendo bien el trabajo esta chica Verónica ¿Cuál es la idea? ¿A dónde quiere llegar? ¿Cómo le va mi querido Gastón? Mal Me va muy mal ¿Por qué? Gabriel e Iván ¿Cómo están las dos mujeres de tu vida? Con vos son tres Sí, claro Me decís cómo están las cosas, por favor Consuelo confirma que sigue siendo una cabeza dura Laura, espero que bien Yo estoy yendo a verla Estoy esperando el resultado del análisis de sangre Qué bueno que las tenés a las dos en la misma clínica Una suerte, mirá vos ¿Dónde estás? Atrás de Gustavo Ludueña Estoy investigando el atentado a tu auto ¿Siguiendo Ludueña? Mirá El tipo fue el que arregló el auto de los casenave cuando se mataron Trabaja en la empresa y además tiene el tatuaje No sé si se te ocurre un sospechoso mejor, te escucho No tengo nada para variar Pero escúchame, cana inconsciente Cuídate, ¿ok? Yo estoy para cuidarte a vos, bombón ¿Ok? Ok, por ok Hola Linda, buen día Hola Buen día Ay, gracias Marta Ya sé, ya sé, ya sé lo que pasa Vos hubieras preferido un ramo maravilloso, ¿eh? Pero esta flor, te cuento, la robé Me lastimé ¿No te imaginás las hazañas para conseguir esta flor para vos? Gracias Con todo mi amor No te pinches, ¿eh? No Porque yo ya me pinché A ver, no, dame A ver qué Te voy a poner acá ¿Cómo está Consuelo? Ah, mucho mejor ¿Eh? Yo voy a empezar a hacer Lío Agustín Agustín No, creo que no me queda claro ¿Qué? ¿Cómo fue que chocaste? Digo, si fuera yo, todo bien Porque los choques son parte de mi vida Y ya, pero... ¿Pero vos? ¿Yo qué? No sé, no sé qué pasa Acá Decime la verdad No me hagas eso No vos No sé No, no me oculten las cosas No me gusta Decime la verdad ¿Qué pasó? Parece que no fue... Un accidente Las pericias dicen que... Tocaron los frenos ¿Te trataron de matar? No sé, sí, sí, sí ¿A vos te trataron de matar? ¿A Agustín quién? Por favor, acá lo importante sos vos Y que estés bien ¿Y vos pensás que a mí me trataron de inyectar la sustancia opiácea? La que mató a los otros ¿Basta? Agustín, por favor ¿Vas a comer? No, no voy a comer ¿Vas a comer? No ¿Una dietita? No Tienes que alimentarte Por favor No me hagas eso Por favor Acá Besito No sé ¿No sabés? No sé A ver ¿Por qué no me saludaste la mañana Y yo quiero que me mereces un besito? Permiso Ay, ay, interrumpí Intercambio de fluidos Perdón Me retiro rápidamente No, no, no De galleta, no No, perdón No quería interrumpir Nada más Queríamos saber cómo estabas Yo estaba bien hasta que viniste vos Pero bueno Hola, no vine solita, ¿eh? No No, no Hola Ay, hola Ay Hola, mi amorcita Los Oler le pidieron a Gabriela que fuera a ver el bebé todos los días Me parece perfecto ¿Ah, sí? Sí, es un tema en el que no tenés por qué meterte Es un tema entre la madre, Iván y yo que soy el padre ¿Qué son? ¿La Sagrada Familia? Sí, algo así No es un chiste para mí Estoy hablando en serio Gabriela sueña que el bebé le dice mamá Perfecto No me equivoqué en elegirla Es una persona indudablemente muy especial, muy intuitiva Inteligente Gabriela es inteligente, es mi mujer Se está dando cuenta de todo ¿Usted no se da cuenta? Vamos a ir todos presos Yo no, la verdad es que no te lo puedo creer ¿Vos te pensás que yo le tengo miedo a la policía? Yo tampoco le tengo miedo Pero no quiero que me odie por toda la vida No me hagas perder tiempo Te traje acá para hablar de algo más importante Muy bien, ¿qué quiere hablar? A ver, señor Verónica Gleiser ¿Qué es esa cara? Sabes muy bien de quién te estoy hablando, ¿eh? ¿Qué haces, Charlie? Hola ¿Cómo andás? No tan bien como vos Pero intento ¿Me está saliendo mucho? ¿Me estás cortando bien? Me estoy cortando muy bien Te traje algo A ver si te gusta Se llama Agustín Rivero Atrás tenés el teléfono a la dirección Hasta las huellas digitales ¿Para cuándo? Para ser El tipo tiene que estar out Verónica tenía una misión fundamental en nuestro plan Pero que lamentablemente no supo estar a su altura ¿Yo qué tengo que ver en esto? Parte de nuestro plan Era manejar una clínica La elegida fue la clínica Soler Verónica lamentablemente le quedó muy grande el trabajo Y no pudo llevarlo a cabo ¿Y? ¿Yo qué tengo que ver en todo esto? Almate un poquitito Llegó tu momento, Gastón Llegó el momento de que recibas Tu esperada recompensa Por el sacrificio de haber entregado a tu mujer Por fin, viejo Me parece muy bien Nunca dejo de cumplir una promesa Muy bien La plata del boliche Gastón Gastón, no estás para pequeñeces Machado ya maneja Los laboratorios que hacen ave ¿No te gustaría Manejar la clínica Soler? A ver, González versus Pardo No, no hace falta moverlo mucho Dejale un mensaje sobre la notificación Y nada más Mayer Natalia Llamala hasta la semana que viene No tenemos la presentación Así que no hay problema Está bien El resto, Prada ¿Qué? No, déjalo así Está bien Escúchame, Laurita Eh... Sí Me pelié feo con el señor Parrela Feo Feo Ajá Bueno, se veía venir ¿No? Ajá ¿A vos cuándo te dan el alta de acá? No sé Cuando Agustín recibe el resultado de los exámenes y esos benditos Pero no es nada serio, ¿no? Todo esto No, no tiene por qué serlo No, no, tranquilo Ay, me estoy aburriendo mucho Diana y vos que te podés mover ¿Podemos salir a caminar un poquito? Pues usted lo único que hacen es hablar de... Dale, dale Repirá Repirá Nos vamos Te voy a comprar unos aritos verdes que te convienen con este remetis De todos los colores le voy a comprar Maquillaje no Maquillaje no No, no Ya se van Linda Nos vamos, Scarface Bye Chau Dale, Sole Cuidate Ahí voy Dale Maquillaje no 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 Todavía nada, ¿eh? No Pero ya lo vamos a ir Hola, Laura Ay, hola ¿Qué tal, doctor? ¿Están? Ay, gracias No tenías que haberte molestado Están divinas Quería saber cómo estabas Bien, bien, de verdad Estoy bien Gracias, Román Y sé que no es momento Pero tenía cosas que hablar de la empresa ¿Problemas? No, problemas no Pero son asuntos internos de laboratorio No, no, no No, no Ustín, quédate, quédate Quédate No hay problema Me lo podés decir delante de él ¿Está bien? Si a vos te parece Acá están los resultados de los análisis de Laura Gracias, Román Gracias, Román CC por Antarctica Films Argentina